Si me conocen es que tengo hasta las claves Tengo llamada a un split from la clave Para abrir la puerta necesito la llave Acá hablo y que puedo decir que hay que no fallar Cominero sale el point, hit the buff Que caso por tanto mal, hit the buff You know it's a maricón, hit the buff Ahora hay cactus en el árbol, hit the buff Uh, 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 hit the buff Uh, 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 hit the buff Yeah, uh, uh, hit the buff Yeah, 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 yeah Andaba buscando mi club, quien eres tu Mis anejos valen mas que toda su crew Y ya no van para mas Me conocen pero no por lo demás Yo no quedo, me como tampoco Camino pa' atrás Dumbafil ya está buscando a quien cobrar Los dos huevos no conocen del altar Gente, está todo bien, ahora está todo mal Cominero sale el point, hit the buff Que caso por tanto mal, hit the buff You know it's a maricón, hit the buff Suena el cactus en el árbol, hit the buff Uh, 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 hit the buff Uh, 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 hit the buff Yeah, uh, uh, hit the buff Yeah, 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 yeah Yo J, so you flex Uh, 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 hit the buff Hit the buff